Ahora hay Alan Walker en México, en vivo. Ahora vamos con la música. Gracias. Gracias. Hola, Alan Walker en Corea, pero en el Asian Mode, en la forma asiática, estamos en vivo, ¿sí? Ahora vamos con la música. Ahora vamos con la música. Eliana para ti, aquí en vivo en México. Vamos con la música. Vamos con la música. Vamos con la música.